Ok, equipo Blue Thunder, equipo Ciclón 4K, los resultados son los siguientes. En un equipo fallaron 7, en el otro fallaron 6, en uno acertaron 6 y en el otro acertaron 7. Con el menor fracaso, con 6, el punto grupal va para Blue Thunder. Blue Thunder, se llevan el punto grupal. Ok, y esto se pone grupal, grupal se pone 6 para Blue Thunder, 2 para el equipo Ciclón 4K. Ok, ahora nos faltan nada más dos juegos, dos juegos. Ok, para eso vamos a pasar allá, a aquella pila de allá. Démosle, 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 démosle. Ok. Qué rico siento la costilla, hermano, siento rica la costilla. Es que sí, ayuda, así que ya sabe usted qué tiene que hacer. Claro, es una terapia, papá. Pero bueno, nosotros entramos, entonces sí, está ahora me grabé ese ejercicio. Es que esto es buenísimo, camarada. ¿Diablo, probé a vender hielo usted, va? Sí, yo probé a vender hielo. Perdón. Y muestra la vez y mentira, no siento mis piernas. Sí, es que fíjense que al momento se siente una desesperación. Es que donde está agarrando el hielo, los músculos. Ajá, en un momento, en los primeros segundos, ¿verdad? Y ahí se siente la presión, va. Y luego cuando sale uno, se siente un medio frío y después como relaja. Como que nada, lo relaja. Tragarse el vómito de nuevo. Ah, sí, es feo. O sea, hasta como que raya el... Raya el... Hola. Chiquenano. Ya jugaron ahí ustedes. Ok. Y el lazo blanquito. Entonces. Dios chula que lo va a dejar bien blanquito para guardarlo. Ustedes creen que lo dejan. Ok. Pasen, por favor, a este lado de los dos equipos. U, u, u. Dicen que aquí tengo que brincar a agarrar... Equipo azul a este lado, equipo rojo al otro lado, por favor. ¿Dónde los robian? Allá, al otro lado. Allá, chula. Chíate, vos. ¿Qué te daño, vos? Échese para allá. Saquen al mico. Vengan, vengan, vengan. ¡Gordito! ¡Gordito! Equipo a su puesto, por favor. Vamos a ver cuántos tienen los rojos y cuántos tienen los azules. Puedo pasar yo también. Simón, dale ahorita. ¿Cuántos tienen Blue Thunders? ¿Cuántos tenemos, dices? Este, ahorita viene el gordito ya. Trece. 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 ¿Cuántos tiene su grupo? Doce. Doce. ¿Quién se retira? La Jocelyn se retira. Ok. Vaya. ¿De qué? Candidate de un hómito. Ah. Un paso cardíaco. Vaya. Entonces, este juego originalmente es el que pase más integrantes por el lado de abajo, así como pasaron el de lazo. Pero, para tratar de evitar accidente y que vaya a caer alguien aquí que ya no aguante, vamos a darle la oportunidad que de los doce que tiene el equipo rojo y de los trece que tiene el equipo azul, elijan a su más guerrero en batalla, elijan siete. Siete ustedes, siete ustedes. Eso sí, que no va a ser sin tiempo. Hoy va a ser los dos al mismo tiempo van a pasar. El que pase primero al otro lado, se lleva al punto. Ok. Ajá. Como usted quiera. Si usted quiere meter solo hombres, meta solo hombres. Si alguna mujer se atreve y le dice, yo lo voy a hacer, cosa de ustedes. Si se malmatan y se golpean la cabeza, yo no me meto. Así que ustedes deciden, ustedes como grupo deciden, y ustedes como grupo deciden quiénes. ¿Cuántos dije? Siete, ¿verdad? Ok. Siete, y va a ser el primero que pase. Pero recuerden, cuiden la integridad física, porque por ir corriendo, puede que caigan en lo duro. Sí, el que pase lo voy a pintar. ¿Tiene el teléfono ahí? Sí, yo lo voy a pintar. Tenga, los tres para mientras, mientras están ahí. Ok. Estamos ya, estamos colpados, ya. Ya, ya decidieron quién es. ¿Ya? ¿Sabes quién es el primero? ¿Quién? Filipín. Vamos, Lipe, yo sé que vos vas a pasar. La cara ha asustado, que pone. Vaya, ¿sabes que no tienen que pasar? Está duro esto, hermano. Todos están caendo. Todos están caendo. Todos no aguantan ya. Ya, no. Esto ha sido algo épico. Esto ha sido algo como que... No, bichos, pero en realidad lo felicito. Tienen bastante resistencia y todo eso. Igual los bichos que caeron, pero se han esforzado bastante. ¿Se acuerda que yo en los helazos mandaron atrás a una... Yo voy a la claua, creo que hayamos un huevo. A la pani. Ah, pero acordate que también ella le echó toda la fuerza que tenía. Sí, ella le echaba toda la brilla. Fue la... Pues sí. Pero igual... Dos guerreras. No, qué va. Y ya están estos de los huevos, hasta suscriptores cajeron. Hasta ellos cajeron. Todavía han quedado varios suscriptores. El gordo melo. El mico suscriptor. El mico. Ok. Ok. ¿Tiene sus siete? Sí, hermano. ¿Sí tiene sus siete? Soy blanco. Por primera vez en la vida. Por primera vez en la mano. ¿Equipo Rojo tiene sus siete? Sí. Pero bueno de los que no van a participar... Que se hagan los lados. En la parte seca, en la parte seca por cualquier... Si tiene hombres, porque mujeres creo que no pueden ayudar mucho ahí. Vaya, mire, vamos a hacer una cosa. Siempre buscando evitar accidentes. Mejor lo vamos a hacer por tiempo. Vamos a ir pareja por pareja. Primero uno, después el otro. Y el que logre poner el pie allá en la escalera. Ahí paramos el tiempo. Y luego viene el segundo del otro grupo. Y el que lo haga antes de los dos, el punto va para él. Para que estemos más concentrados en si va a caer solo uno y no si van a caer los dos. Ok. Vaya. Entonces, ¿estamos ready? Sí. Piedra, papel, tijera. Desde allí, capitanes. El que gane, elige si comienza el que gana o comienza el equipo rival. Yo ya estoy aquí. Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, papel, tijera, ya. Gana P. Y usted elige quién comienza. Ok. Ustedes van primero. Póngame con omertro. Ni uno. No, que lo hagan o diablo. Sí. Sí. Vaya. Entonces, mande uno primero. Ahí está Coco. Coco. De ahí, de la escalera. De ahí, de la escalera. ¿Aquí quieres vos? Vaya, entonces, espérame, espérame. Vamos a hacer el punto de partida acá para que ya... Ya voy a ver. Vaya, poné tu pie aquí porque el tiempo va a partir desde el momento que yo pite. Uno contra uno es el tiempo. Sí, uno contra uno. Ok. Vamos a ver. No importa. Él manda después. Vaya. El tiempo empieza cuando yo pite. Y el tiempo termina cuando yo voy a estar pendiente del pito para que usted esté pendiente de pararlo. O sea, pito empieza, pito para. El pito se para. Uy, qué feo eso. El pito se para. Ay, no. Ok, Coco, ¿está listo? Pero recuerden, recuerden, si van a caer, caigan con los pies abajo y no con la cabeza abajo. ¿En cualquiera de los dos lo puede? Sí, en cualquiera de los dos. Yo de cacharlo no creo, pero sí lo puedo. ¿En cualquiera de los dos? Vaya. Al pito comienza el tiempo. Bien. Va que como que el lazo de allá. Sí, lo mismo. Solo con los patos también. No, también los pies, igual que el lazo. Pero también los pies se pueden con los pies. Sí, como koala. Como koala, date vuelta. Sí, como el lazo. No, como el lazo. Como el lazo perezoso. Pero si Coco quiere hacerlo solo con los brazos, dele, no hay problema. No, no, no. Como vos querás. La cosa es pasar sin caer, pues vaya. Si quieren pasar por arriba así haciendo equilibrio, también pueden. Si quieren pasar volando, también pueden. ¿Pueden pasar por arriba? Si quieres, papá. Yo tengo equilibrio para arriba. Vaya, dale. No, hombre. Te vas a mal matar, Coco. Con los brazos. Y al pito. Vamos, Coco. Vamos, Coco. ¿Se puede? Vamos, Coco. Eso. No lo toques. Ok. Ok, anota el tiempo. Y luego va uno rojo, dijo el chiquillo. Rojo. Seguro que lo querás hacer, Chele. Chele, píralo bien. Así, brasiado o así. Parado también arriba. Si cae automáticamente el punto es para el azul. Al pito, comienza el tiempo. Al pito, termina el tiempo. Vamos, 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 Chele. Vamos, 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 ahí. Ok. No diga todavía. Al final vamos a sacar los puntajes. Mande uno, por favor. No deje que nadie se acerque. Y si se acerca, tarjeta roja de un solo. No, roja. Norma está ahí, pero... Ok. Siguiente. Espérese, espérese, espérese. Pero aquí llevan ventaja ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar mandando... Hijo, no por eso hicieron el cari corona, pues. Digo, por eso es... Hijo, por eso se hizo la rifa. Dale, dale. Pero siempre y cuando se llama más rápido no importa. A ver si ahí no importa. ¿Por qué es el tiempo el que manda? Pues sí. La otra, diablo. Ok. A la cuenta de tres. Uno, dos, y regresamos. Siguiente video. Ay, 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 ay. Qué bruto.